¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, bellísimas! Bienvenidas al canal. Hoy día les traigo un video sobre joyas. Pero antes de empezar con todo lo que es joyitas, joyitas, quiero mostrarles algo que me trajo la señora Juanita. Ustedes sabrán que la señora Juanita se fue de viaje. Me ha regalado otras cositas, pero son muy personales que ella me ha traído para mi suerte. Porque recuerden que la señora Juanita es de Puno, es del sur, y ella tiene ciertas costumbres y me ha traído muchas cosas con mucha fe. Y espero que así sea. La señora Juanita me aprecia mucho y yo valoro mucho eso. Yo la animé a que viajara con sus hijos y ha hecho todo un recorrido por el sur, Arequipa, Cusco, Bolivia. Llegó hasta Bolivia. Y me regaló esto. Fue a Machu Picchu con sus hijos. Estuvo de tours de ella y me alegra mucho porque es una persona muy trabajadora. Y hay personas a veces que a determinada edad hay que darle el gusto, ¿no? Y ella no quería ir por no dejar su tienda. Y yo le dije, bueno, señora Juanita, vaya, divierta, esté con sus hijos, conozca. Pero eso nadie se lo va a devolver. Esos son momentos que no vuelven. Al fin será la tienda. Ya yo me quedo, le dije, me queda puesta en la tienda. Y bueno, me trajo este llaverito que es de Machu Picchu. Y me compró esta joyita que es de su tierra porque ella es del sur y que tiene el santito de su tierra. Me encanta mucho. Parece un rosario. Muy lindo. La verdad es que le... Y me trajo unos dulcecitos para mis sobrinitas. Quise mostrarles solo estos dos detallitos, pero me ha traído otras cositas. Entonces, le mando un besito. Las quiero mucho. Y agradezco infinitamente la confianza que tienen en mí. Todo el mundo me dejó para que te dejes su tienda y todo. Debe confiar mucho en ti. Yo creo que en Red Core y en la cuadra 3 y toda persona que me conoce, no sé por qué yo inspiro eso, ¿no? Siempre las personas confían mucho en mí. Y a veces les juro que eso no me conviene porque justo hablaba con la señora Hilda. Y me dice, Maribel, me gustaron muchos vestidos que trajo. Y me dice, llévatelo. Ya cuando tienes me pagas. Porque ya había gastado bastante y este mes tengo que comprar cositas para mis sobrinitas, para el colegio y todo. Y me dice, llévatelo y cuando tengas me pagas. Yo le digo, ay no, doña Hilda, mejor guárdemelas por ahí y por ahí se las compro. Me dice, no, 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 yo confío en ti. Y dice que tú eres una chica honesta y me vas a pagar. Y yo le digo, señora Hilda, eso ya me trae problemas, le digo. Porque todo el mundo confía en mí y así me endeudo, le digo. Y se ríen. Pero bueno, a veces suele pasar, ¿no? Yo inspiro mucho eso o es que abusan de mi nobleza y me llenan de cosas. Otra cosa es que les quería mostrar es esta joyita. Miren, esta joya lo compré en noviembre o en diciembre, no recuerdo. Es una joya, dice 24.7. Es de una página de Face, Liz Picasso. Ella se contactó conmigo, es una suscriptora y me envió estas fotitos. Me gustó mucho el color, es fucsita, me encanta. Entonces le dije que me separara esto. Por ahí, afuera, antes de la siguiente. Hola lindas, no sé qué pasó con el video. Se cortó, ustedes saben que mi cámara a veces suele fallar. Y les estaba presentando este collar que le compré a Liz Picasso en el mes de noviembre o diciembre, no recuerdo bien. Y también le compré este collarcito de acá. Miren, este de acá que es lindo. Que me gusta que tiene varios colores, verde, rojo, turquesa. Y bueno, me gustó porque es muy combinable. Y también le compré este collar de acá que tiene verdecito con verde agua. Entonces, estos fueron los collares que me encantaron y los compré a Liz Picasso. Y bueno, recién se los puedo presentar porque estuve, como ustedes sabrán, un poco ocupada. Y ella tuvo la generosidad de regalarme este aritito que le hace juego a este collar de acá, ¿no? Me encantó porque esto ya tengo acá un juego con este de acá. Ahí. Miren, le hace juego a este collar. Y bueno, este es el collarcito. Linda, si la quieren ubicar a ella por el Messenger, la pueden ubicar como Liz Picasso. Bueno, estas son las joyitas que me regaló mi Mazzar. Que los tengo acá también. Estas joyitas, voy a correr un poco, chicas, porque el video se me para cortando. Estas joyitas son de, no sé de qué catálogo. Si son de Dupré. Ah, no, son de Avon. Son de Avon, creo. No, o es de Dupré. No recuerdo. Pero esto yo lo compré en Porricor y en una de mis caseritas que yo les digo que también compro. Y miren, no me acuerdo cuánto me costó, pero súper barato. Lo compré en diciembre. Es una cadenita con un collar. Esto lo compré en el mes de diciembre. Mi presidencia lo puedo mostrar. De ahí ya lo voy a volver a su sitio. Estas son las joyas de Duy que ahorita se las presento. Esto de acá es lo que me regaló también. Marcha. Y esta es una cinturilla para cuando me colocó mis vestidos. Esto me costó 10 soles. Lo compré. Era una persona que estaba vendiendo por la cuadra 3. A veces hay personas así que pasan ofreciendo cositas, collares. Y compré esto de acá para colocarme. Esto te pones ahí y cae así, ¿no? Me gustó porque es como una flor. Así, en la cintura. Sí me da, chicas. Sí, sí, entra mi cintura ahí. Y ahí estuve comprando joyitas de acero. Por ejemplo, este anillo, no me recuerdo dónde lo compré. Pero lo compré. Este anillo lo compré en mi caserita de las joyas de acá. Es la misma. Ella siempre trae bonitas joyas. Es de tu pre, creo. Ella vende así de diferentes marcas. Estos son aceritos que lo compré. Donde compré esta cinturilla. O tipo correa. Que es del osito Toast, ¿no? Esto lo compré también en el mismo sitio donde compré esa correita. Que esta lo compré para mi dedo pequeño. Son corazones, miren. Ay, joder, chicas. Se movió la cámara. Estoy tratando de correr. Uno, porque ya es tarde tengo que salir. Y dos, porque la cámara tiene un tiempo de vida y tengo que ganarlo. Estas argollitas de acero que me encantan. Porque son así, este, tornasoladas, si se puede decir. O torneadas, perdón. Acá que tengo. Uy, acá tengo un montón de cosas que ni sé que son. Este es un collar que le compré a doña Lili. Acá tengo estos aretitos que debí comprarlos y acá los tengo. Esto que le compré a doña Lili. Que es una pulsera. Miren, estaba acá en esta bolsa. Aretitos. Y aretitos. Esto lo voy a separar porque tengo que buscarle su par. Pulseritas. Que suelo comprarme también. Esta pulserita dice... Hazme el milagrito. Hazme el milagrito dice. Uy Dios, estoy pidiendo el milagrito. Ahora empecemos con las cosas de doña Lili. ¿Sí? Este juego de collar. Perdón, este juego de aretitos. Labito, elefante y un listón. Este aretito que viene dos florecitas guinda y plateada. Me encanta. Este juego de anillos. Que son de tres. Que doña Lili vende. Están en cuadra dos de... Tres de gamarra. Están dos. Estos aretitos que... Esto lo compré en otra parte. No, no es de doña Lili. No recuerdo dónde, chicas. Estoy contra el tiempo porque... Vamos a empezar con los collares. Este collar es hermoso. Me encantó desde que lo vi. Es palo rosa y es de... Como de gamusita. Piedritas rosas y tornasoladas en el centro. Doña Lili. Este collar que es sencillito, pero se ve bonito. Este collar que es un maxi collar que es combinable. Y este collar que son de esferas o círculos, ¿no? Que lo puedo usar con este arete. Sí, miren. Hace más o menos juego. Todos estos collares son las mismas adquisiciones porque todo lo que vende doña Lili, todo lo que vende doña Lili, ya la tengo. Ya la tengo. No hay un modelo. Yo voy, miro, ya, 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 ya. Todas las tengo. Y bueno, estas no las tenía. Y estas las compré. En diciembre, claro, no me recuerdo. Porque de ahí he vuelto. Trae las mismas. Esto de acá, que es una pulserita que tiene un lado perla y otro lado así. Que, bueno, también es de doña Lili. Este es otra pulserita. No sé si lo pueden ver. Vamos a sacarlo de... Estoy contra el tiempo, chicas. Estoy volando en tiempo. Y sobre todo por el video. Miren esta pulserita también de doña Lili. Por eso no les digo, chicas, porque no me acuerdo nada. Yo le compro a doña Lili y ella me saca la cuenta total. Y la verdad es que no sé cuánto está cada cosa. Yo confío en ella. Esta de acá. Que es parecida a la otra, pero termina así, miren. En estas dos. Pulserita. Esto que es un corazoncito relicario que se abre. Que se abre, miren. De doña Lili también, Doit. Estos aretitos que le hacen juego a un collar que tengo. Que es así, que cae. Me pedí, creo que ya tenía. Pero bueno, si repito, no hay problema. Porque me gusta y a veces se me suele perder los aretes. Esta pulsera. Esta pulsera que... Que es así, ¿dónde está? Bueno, es así, ¿no? El modelo es así, miren. Viene como doble y con... Con este... ¿Cómo se puede decir? Con dijes, ¿sí? Con dijes. A ver, vamos a ponérmelo. Quiero... Quiero grabar rápido porque el video... Ahorita se me acorda. Miren. Es como si fueras dos pulseras con dijes. De doña Lili también. Estos aretitos que no los tenía. Ya les he dicho, yo traigo lo que no tengo. Casi todo lo que vende doña Lili, yo ya lo tengo. Doña Lili repite los modelos. Vuelve a traerlos. Vuelve a traerlos. Porque también no es que lleguen siempre. Esta pulserita. Esta pulserita, miren. No la tenía. También de doña Lili. Ay, si lo comienzo a sacar, me voy a demorar. Porque tengo que todo esto guardarlo en mis joyeros. De doña Lili. Este... A ver, doña Lili. Estos aretitos que los tenía guardados también ya hace tiempo. Que también son de doña Lili. Miren. En plateado. Y en dorado. Lindos. Estos no los tenía. Ella los trajo en diciembre. Nuevos. Y yo los compré los primeros días de diciembre, más o menos. Sí. Los tenía guardado. También de doña Lili. Todos estos son míos, chicas. Les digo porque a veces... Piensa. Este es un relojito que me gustó. Les he contado que a mí me gusta mucho este color verde agua, ¿no? ¿Cierto? Sí les he dicho. Entonces lo vi y me gustó mucho. Uy, está prendido. Se me está gastando la pila. Pero bueno, ya está ya. Bueno, ya está prendido. Este relojito me costó 25 soles. Una chica. No la conozco. No soy cliente de ella. Pero me gustó y lo compré. Y a ella también le compré estas joyitas. Que este es un dije de un Toast. Como tengo bastantes cadenitas de acero, le compré este dije. Le compré este dije de una parejita con un corazoncito. Bueno, yo alucinando, ¿no? Y estos anillos que son acerito para mi dedo pequeño. A mí me gusta ponerle a veces anillo a mi dedo. Al índice dicen, no. Se ve horrible. Pero el pequeñito sí le suelo poner a veces anillo. Miren. Este es 17, pero son tallas muy chiquitas. Porque en teoría debería darle a este dedo, ¿no? Pero miren, le aprieta mucho. Le aprieta mucho. Entonces, no sé si... Miren. O mi dedo está gordito. No sé. Pero bueno. Estos son dije de acero. Y este reloj. Ahora les voy a mostrar los relojes. Esto que les voy a mostrar, yo los tengo. Así que todos están en la venta. Si por si acaso, si es que alguna de ustedes quiere, rápido se los muestro. Todo esto está en la venta, linda. Esto que les voy a mostrar es para vender. Porque, repiten. Por ejemplo, este reloj de acero dorado. Miren qué hermoso. Qué hermoso reloj. Ustedes saben que estos relojes doña Lili no tiene. Y si tiene, pucha. Vuelan en un 2x3. Muy raro que doña Lili tenga estos relojes. Sí, no le quedan casi. Porque salen como una cocola en el desierto. De ahí, este reloj que me encanta. Pero estas están reservadas. Están reservadas para dos chicas ya. Son de dorado con carey. Ya están vendidas. Solo se las quise mostrar, lindas. Porque para que vean el modelo. Este es para dos amiguitas. Dos suscriptoras que me han depositado. Tengo dos de dorado con carey. Estas dos son pedidas. Ya están vendidas. Tengo el dorado. Este también es dorado. Por si alguien más quiere. Y tengo este que es hermoso también. Que es muy sobrio. Por si alguien quiere, chicas. Ay, Dios. Este es un tema de abrir. Miren, este es un dorado. Pero la caja es negra. Es linda. Entonces, esto es para vender. Sobre todo a mis chicas de provincia. De repente que no pueden acceder a estos productos de Dui. Que son buenos también. En joyería y reloj. Acá tengo dos dorados y un negro para vender. Los demás sí son pedidos. Ya están separados. De ahí, para vender, chicas. Entonces, tengo esto de acá. Porque ya las tengo. Tengo este collar. Miren. Dora. Es este plateado, por si acaso. Es plateado. ¿Sí? Es plateado. Este collar que es, cuando dije, es un color negro. Que también es para vender porque ya las tengo. Este collar que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Pero ya la tengo también para vender. Este collar que es precioso, precioso. Y que ya lo tengo también para vender. Tengo estos aretes. Si por ahí alguien quiere. Porque yo sin querer, ya me había comprado. Y me compré otro. Así que, si alguien quiere, me avisan. Los tengo para vender también. Ya por interno me pregunto. Yo les digo el precio. Porque ahorita, no recuerdo el precio de cada uno. Ya consulto con Doña Lili. Pero son joyas cómodas. O sea, no está muy caro. Aunque ahora Bustina, Doña Lili, los ha subido de precio. Estas pulseras que no están para vender. Que son mías. Son pulseras de perla. Sino que la metí acá. Las estaba buscando. Dije, ¿dónde puse mis pulseras con perla? ¿Dónde puse mis pulseras con perla? Aquí está. Estas son de perla. Yo siempre, cuando me compro pulseras, chicas. Yo me pido siempre dos. Nunca me gusta tener uno. ¿Sí? Entonces, este es mío. Esto no está para vender. Y hay dos. Porque yo siempre uso dos. Siempre, siempre me pongo en una y otra muñeca. O me gusta tener dos. Cuando algo me gusta. Cuando algo realmente me gusta. Me encanta tener dos. Ustedes sabrán que esto me gusta. ¿Por qué? Porque es este... Es perla, ¿no? Y la perla me encanta. Miren. Aquí está. Una pulsera de perla. Este arete que sí está para vender. Este arete que también está para vender. Lo que está para vender. Voy a ponerlo por acá. ¿Sí? Este arete que está para vender. Esta pulsera. Esta pulsera no está para vender. Que tengo mezclado. A veces cuando voy a loñar, traigo una y otra cosa y se me mezcla. Es una pulsera que es para mí. No, no, no está para vender. ¿Por qué no la tengo? Este arete que está para vender. Si es que desean, chicas. Uy. Ya está. Miren, es así. Este arete a mí me encanta. Es bonito. Sí lo tengo. Este está para vender. Este collar también está para vender. Si es que lo desean. Tiene un nombre, creo, que se pone en el cuello. Miren, acá tengo otro de estos aretes. De estos aretes tengo bastante. Este anillo que también está para vender. Si desean. Este areto que también está para vender. Si desean. Este areto que también está para vender. Si por ahí lo desean, chicas. Y esto de acá es un collar que se pone en el cuello así pegadito. Que también está para vender. Miren acá, encontré el arete. Habrá que buscar el seguro donde se habrá ido. Este areto que también está para vender. Que está lindo. Miren este blanquito. Ay, este areto es precioso. Está para vender también, chicas. Si les gusta. Qué hermoso es este. Este me encanta. Sí lo tengo también. Este también me encanta. Es pedrería. También está para vender. Lindas. Si es que gustan. Esto que también está para vender. Ay, qué belleza. Me encanta, me encanta. Las joyitas de luz son lindas. Esto también que yo lo tengo en dos colores en esto y un tipo plomito. Que también está para vender. Sino que son repetidas, chicas. Por eso es que las tengo para vender. Para vender, vender. Esta pulsera, que también tengo varias de estas pulseras, también está para vender. A ver, me he quedado con dos, me sobró uno. Acá está su seguro de este arete. Que está para vender, que está para vender, lindas. Tengo tres. ¿Han visto cuántos tengo? Tres. Uno me regalaron y dos compré en forma equivocada, pensando que no tenía. Y ahí, miren, acá hay aretes sueltos. Debe ser de esta caja. De este, que los he tenido ahí. Ahorita los pongo. Están sueltos. Este anillo, que también está para vender, si alguien desea. ¿Sí? Este, esto que se pone en el cuello, que también está para vender, si alguien por ahí gusta. Esto que es para el cuello también, ¿sí? Como una gargantilla, que también está para vender, si alguien desea. Este anillo, que está para vender también, miren. Y esta pulsera, que también está para vender, que cae así, con dos bolitas y un santito. Que también tengo. Y acá está. Este es el arete que se ha desarmado, creo. Que también está para vender, porque ya la tengo. Pero bueno, vamos a ponerlo acá. Seguro ya se ha caído. ¿Cuánto vamos a estar grabando? Sí. Disculpen, chicas, que corra, pero es que, miren, qué bonito. Sino que se habían salido sus seguros y estaban ahí para vender. Otra cosa para vender también. Ay, ya acaba, ya acaba, ya acaba. Es este arete, miren. Estos aretes lindos, que también están para vender. Estos aretes, miren, qué bonitos. Son más pegaditos. Todas estas joyas las tengo doble. Esta que es una belleza, una belleza para vender. Ay, esta es otra preciosura para vender. Todo lo que tengo acá, yo la he comprado por error doble. Para vender. Y ya, pues, acá las voy a, las voy a colocar sobre todo para... Lindas, no se puede grabar rápido, miren, no puedo, no me permite ya grabar más, está llena mi memoria. Estas joyitas todas son para colocar. Si ustedes desean, me pasan la voz, lindas, nos vemos. Acá tengo esta también en, 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 en este negrito. Miren qué lindo. Y bueno, todos estos collares, lindas. Las dejo. Todos estos son productos para vender. Ya ustedes me avisan si por ahí quieren algo. Miren, estos lentes también tengo. Sí, que son de la marca Duhi, que también tengo de más. Tengo bastantes lentes. Si por ahí gustan, me avisan. Estos son productos que, eh, tengo dobles y por tanto los estoy colocando, ¿sí? Miren estas pulseras, es doble. Este es el de aretes, es doble. Entonces, lindas, todo esto está para vender porque son, eh, son joyas que he tenido dobles. Bueno, preciosas, las dejo. Este fue mi video solo de joyitas. Las mías y las que voy a colocar si alguna de ustedes quiere, ¿sí? Un besito, nos estamos viendo y, eh, ya por ahí en algún directo, ¿sí? Nos comunicamos, las quiero.